Aquí estoy en la ciudad de Requena Son seis y media de la mañana más o menos Esta es una vista panorámica de la ciudad A orillas del río Ucayali, cerca del río Ucayali Hay más de 30 mil habitantes en esta ciudad No puedo mirar todo acá, pero es lo más que puedo ver Desde este punto Y Dios tiene su pueblo aquí, Dios tiene su iglesia Aquí entrenamos líderes con la palabra de Dios Gracias a la misión Alas del Rey Que sostiene este ministerio y que lo promueve Aquí estamos y hay mucha gente A la que ayudamos porque vienen de otras partes del río Se vienen por acá a entrenarse Que Dios diga bendiciendo a Requena